Estado de Catástrofe. ¿Podríamos explicar en simple para la gente qué es el Estado de Catástrofe, Ministro? Pero voy a explicar esto como haciendo clase constitucional, pero en simple. La Constitución contempla mecanismos excepcionales que le dan ciertas atribuciones al Presidente de la República o a ciertas autoridades para limitar algún ejercicio de derechos que están garantizados en la Constitución. Eso parece enredado, pero para decirlo en simple, hay cuatro grandes estados. El de sitio, que es cuando hay guerra interna. El de asamblea, cuando hay guerra externa. El de calamidad, que es cuando hay algún tipo de conmoción interna, tipo movilizaciones sociales violentas, etc. Y este, que es por alguna catástrofe ambiental o de salud como la que estamos viviendo. Y permite, este en particular, al Presidente de la República hacer ciertas cosas que normalmente uno no podría hacer. Se le da atribuciones especiales. Se le da atribuciones especiales. Por lo tanto, ciertos derechos que nos garantizan la Constitución pueden ser limitados o regulados de manera distinta. El más importante en este caso tiene que ver con el derecho a locomoción y a reunión. La locomoción es básicamente la facultad de trasladarnos de un lugar a otro y de reunión, de juntarnos con otras personas. Y ahora el Presidente puede tomar medidas especiales que permitan limitar ese derecho. Es decir, que diga que no nos podemos trasladar entre regiones, que diga que no podemos salir de nuestros hogares o prohibir reunirnos. Reunirnos con otro o con terceros. Es necesario tener esta facultad. Por lo tanto, para cualquier otra medida que sea tomada posterior, como cuarentena en ciudades u otra, lo que hicimos ahora fue habilitar al Presidente para tomar estas decisiones. Segundo, permite limitar el ejercicio del derecho a propiedad. No es que te pueda quitar tu propiedad. Me preguntaron algo así. Claro, porque se van a expropiar cosas. Limita el ejercicio del derecho a propiedad. El derecho a propiedad uno es dueño, pero hace lo que quiere con sus cosas. Un ejemplo concreto. Un ejemplo súper concreto. Es, por ejemplo, que él puede hoy día decir que no se pueden... Podría fijar precios, por decirlo, alguna cosa que ha estado en discusión pública. Podría decir, por ejemplo, que ciertos bienes tienen que estar disponibles en los escaparates y no estar guardados en bodegas. O sea, podría, por ejemplo, hacer que los bienes se pongan a disposición y se suministren en ciertos locales y no en otros. Entonces, permite distribuir de mejor manera los bienes que quedan con el riesgo que tenemos inminente, que el acaparamiento provoque escasez y, por lo tanto, permite distribuir la cadena logística de mejor manera. Y, además, permite tomar ciertas medidas administrativas extraordinarias que permitan, por ejemplo, determinar que es lo que hicimos en el Ministerio hoy día, que la gente del Ministerio actúe por teletrabajo y solo haya turnos éticos u otras que permitan el mejor funcionamiento del Estado. Y la última cosa que da es el poder de nombrar una autoridad en la región, un jefe, un delegado de las Fuerzas Armadas, quien puede tomar otras medidas que tienen que ver con la cadena de abastecimiento, logística y protección de zonas críticas para asegurar la destrucción. ¿Esto implica que eventualmente volveremos a ver militares en las calles? Eventualmente, eso es bueno. Eventualmente, si es que es necesario, si tenemos zonas críticas, si necesitamos asegurar centros de abastecimiento, sí, eso sí. Otro punto importante, porque hoy día se vio el colapso en las farmacias y los supermercados. ¿No se va a cortar la cadena de abastecimiento? No se va a cortar. Una de las principales preocupaciones que hemos tenido estos días es que siga funcionando la cadena logística. La única forma en que podríamos provocar algún tipo de dificultad es que los ciudadanos, ya que hablamos de la idea de la comunidad, se comporten de mala manera y acaparen innecesariamente, traten de dejarla embarrada. Si esto también depende mucho de nosotros. Nosotros estamos tomando todas las medidas para asegurar el abastecimiento todo el tiempo. Lo que no queremos finalmente es que ciudadanos con comportamiento poco ético en lugares de crisis sean los que provoquen la crisis. Y también tiene que ver con el que tenemos hoy día las facultades para regular que esto no pase. Es decir, ponte tú que en una semana más decidamos que máximo tantas unidades se pueden comprar de un producto podría decir el gobierno cosas así para evitar la mala actuación ética. Respuesta a la reflexión inicial, ojalá no tengamos que hacerlo y seamos los mismos ciudadanos que nos regulemos. Esto es como ridículo porque alguien que le quita o alguien que acapara, a alguien le está dejando sin ese bien necesario. Por lo tanto, quizás está un buen minuto. Es decir, tenemos todos los bienes y servicios necesarios para enfrentar esta crisis. La buena administración de ellos va a depender mucho de cómo nos compartimos los ciudadanos y si no, vamos a tener que actuar como Estado regularlo, pero tratemos de que no sea así, que sean los ciudadanos. Interesante llamado además para la sobriedad de cada familia, de cada persona, para ser austero también. No es el momento de los derroches, no es el momento de la locura. Esto es una economía que tiene que estar considerada casi como una economía de guerra en ese contexto. Y además hay una cosa que es bien parecido. Yo siempre he sido muy contrario a los movimientos antivacunas. Aquí esto es una enfermedad que se contagia colectivamente. Y por lo tanto, por más que tú acapares, si el otro no tiene los bienes necesarios, por ejemplo, para la higiene o la protección, de todas formas, de alguna forma, te va a llegar en la cadena de contagios. Entonces, lo que nos conviene acá es que todos estemos lo suficientemente inoculados y tengamos medidas de protección y estemos aislados porque si alguien rompe esa cadena, puede multiplicar los contagios. Entonces, ¿qué nos conviene? Es que todos tengamos libre disposición de esos bienes. Para poner los bienes, ejemplo, que hemos visto estos días en los carros de supermercados, ese que se lleva 400 cosas para desinfectar, está potencialmente dejando a otros cosas para desinfectar y eso puede provocar que otra persona se contagie y se vaya multiplicando el contagio. Aquí, mientras más sobrios y prudentes seamos en enfrentar esta crisis, mientras más responsables seamos, más posibilidades tenemos de protegernos todos en conjunto. Este estado dura 90 días. 90 días. ¿Podría ser menos? ¿Podría ser más? Exactamente. Es un estado que se dicta hasta por 90 días. Entonces, por lo tanto, se puede cortar cuando se determine que las condiciones terminaron o podría solicitarse su alargamiento, pero ahí con la autorización del Congreso. Hay empresas que han tomado ciertas determinaciones respecto a sus productos, a las ventas, a las limitaciones de la cantidad por personas, pero también se ha visto aumentos de precios en algunos productos esenciales. Oferta y demanda eran algunos, otros eran inescrupulosos. Dentro, y lo mencionaba usted de recién, ministro, está la posibilidad de fijar precios. ¿Eso es una posibilidad real? ¿Se ha conversado ya? Sí, misma discusión. Ojalá que no lo tengamos que hacer. Lo mejor que nos podría pasar es que la ley de oferta y demanda funciona, pero también funciona en lógica de mediano plazo y ojalá con comportamiento ético detrás, que es lo básico. Entonces, potencialmente se podría. Esperamos que no tengamos empresarios que especulan con la escasez en estos días y sean también de aquellos que están disponibles a mantener los precios para que haya buena distribución desde yo hacia adelante. Si no, tendremos que tomar las medidas que sean necesarias para...